La vida como el producto de nuestros pensamientos, una reflexión filosófica. Desde tiempos inmemoriales, los filósofos han explorado la relación entre la mente y la realidad, preguntándose cómo nuestros pensamientos dan forma a la vida que vivimos. La idea de que nuestra vida es el resultado directo de nuestros pensamientos es un tema central en la filosofía y la psicología. En este artículo, exploraremos esta perspectiva y cómo nuestra mentalidad puede influir en la percepción y experiencia de la vida. La filosofía de la mente y la realidad Filósofos como René Descartes, John Lack y Manuel Kant han debatido sobre la naturaleza de la mente y cómo ésta interactúa con el mundo que nos rodea. Una de las teorías más influyentes es el idealismo, que sugiere que la realidad es una construcción de la mente. Esto plantea la idea de que nuestras experiencias están influenciadas en gran medida por nuestros pensamientos y percepciones. La teoría de la ley de la atracción La teoría de la ley de la atracción, popularizada en el siglo XX, sostiene que nuestros pensamientos y emociones pueden influir directamente en los eventos y circunstancias de nuestras vidas. Según esta perspectiva, si pensamos de manera positiva y visualizamos nuestros objetivos, atraeremos resultados positivos. Aunque esta teoría es controvertida, ilustra cómo algunos creen en la poderosa influencia de la mente en nuestras vidas. La percepción y la realidad subjetiva La filosofía también explora la idea de que la realidad es subjetiva y depende de la percepción individual. Lo que consideramos como «realidad» puede variar de persona a persona debido a nuestras experiencias, creencias y estados mentales. Esto sugiere que cada uno de nosotros crea su propia versión única de la realidad a través de sus pensamientos y percepciones. La responsabilidad de nuestros pensamientos Si aceptamos la idea de que nuestros pensamientos influyen en nuestra vida, también debemos asumir la responsabilidad de esos pensamientos. Esto significa ser conscientes de cómo pensamos y de cómo nuestras creencias y actitudes pueden influir en nuestras acciones y decisiones. Ser conscientes de nuestros pensamientos nos permite tomar el control de nuestra vida y trabajar hacia el logro de metas y objetivos. Conclusión La relación entre nuestros pensamientos y nuestra vida es un tema filosófico fascinante que nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia y experiencia en el mundo. Si bien no podemos controlar todos los aspectos de la vida, la filosofía sugiere que nuestros pensamientos desempeñan un papel importante en la percepción y construcción de nuestra realidad. Al ser conscientes de nuestros pensamientos y trabajar para cultivar una mentalidad positiva y constructiva, podemos influir en la calidad de nuestra vida y en cómo experimentamos el mundo que nos rodea. Esta perspectiva nos recuerda la importancia de la autoreflexión y el desarrollo de una mentalidad que fomente el crecimiento y la realización personal.